Haciendo procesión por el barrio San Miguel Arcángel con la Virgen María Cacho y acá también uno de los integrantes de San Miguel Arcángel uno de los fundadores, bien, sí señor Muy bien, estamos recorriendo el barrio San Arcángel, Peregrinas Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y a pronto ya vamos a conocer Muy bien, se van agrupando, se van Se van, vamos Bien Bendiciones Cuídense Domingo 24 de Marzo Domingo de Ramos Sí ... Sí Ya Aquí Aquí Ya Aquí Ya Ya Aquí Ya Aquí 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 Ya ș